Música Bueno pues hola a todos y bienvenidos a un video de irgenero Bueno pues en esta ocasión como están viendo pues estamos en un video de algo diferente ok Así es compañeros, así es, se me cayó el micro, así es compañeros Y por qué no hiciste el corte recans, porque este video va a ser un video sin editar ok No va a tener mucha edición, o sea va a ser un video platicando básicamente con ustedes de las cosas que me están pasando Por qué no he subido videos, últimamente tiene que ver con mi programa de edición Y pues con que no he grabado muchos videos ok, por qué les miento, no he tenido muchas ideas últimamente la verdad Y aparte me está fallando mi editor de video ¿Y con qué editas tú super recans? Pues yo edito con Sony Vega Pro 13 Ese grabador que todos usan para editar, todos usan ese mendigo editor de video Y pues que estás jugando recans, estoy jugando en el servidor de JPEP ¿Por qué recans? ¿Por qué no estás jugando en Bad Lion? Pues para qué les miento compañeros, se me hace más fácil Pues aquí las webs son más fáciles, las unranked Y pues se me facilita más al estar comentando Se me hace más sencillo estar comentando y jugando a la vez en este servidor Que pues en uno de Bad Lion, que ahí es más Miren, o sea el red que le hice al vato, ahí es más difícil Aquí es más sencillo Y pues bueno, este video no va a estar editado Solamente va a tener la intro, supongo yo No va a tener esos efectos de las transiciones Ni tampoco la outro, ni nada No va a tener cortes tampoco De ningún tipo Porque básicamente Ahora mismo Mi programa de edición, como bien les dije antes Está teniendo unos problemas Bastante feos Al parecer el otro día que estaba grabando un video Que me iba a poner a editar un video del Action Pues como que lo metí al editor de video Que vendría siendo el Sony Vegas Y al parecer como que ocurrió un error o algo Y me dio un pantallazo azul Ok, la PC Bueno, eso fue después Pero el problema ya lo tenía desde antes Pero bueno, que di un pantallazo azul Y ahora cuando quiero meter un video.avi al editor de video Eh, bueno Ah, este Bueno, eso es lo que me pasó primero Eh, meto un video Este Y cuando quiero Cuando, en cuanto lo meto Es como que el Sony Vegas crashea Eh, o sea Se congela simplemente O sea, no me sale ninguna alerta De que crasheó ni nada Simplemente se congela Y se queda así por el tiempo que quieras Ok, así lo dejes una hora Tres horas Ahí se va a quedar congelado Hasta que no lo, no lo cierre Desde, desde el administrador de tareas Y luego lo vuelvo a abrir, ok Y pues eso es lo que les quería decir Este Eh, intenté instalar el Adobe Premiere Este, de una forma Bastante gratuita Este Pero bueno Que Que no me sirvió tampoco Este Me faltan ahí algunos archivos Uy, me rectió el vato ahora Eh, me faltan unos archivos Este Que no tengo instalados Y que archivos son esos recans O sea Son archivos que Que los puedo instalar Y bueno Ya intentaste Instalar los recans Así es Así lo intenté Y tampoco puedo descargar Esos mendigos archivos Compañeros Así es Eh, no sé Como que Ya es mi mala suerte O no sé Si Yo creo que también Es mi PC Que ya está muy Eh Ya, ya O sea Ya le falta un formateo Básicamente Y bueno Es algo más de lo que les quería decir Compañeros Que voy a formatear mi PC Yo creo Eh Estoy guardando ahora mismo Los archivos Que vendrían siendo para Para el respaldo ¿No? Para cuando lo formatee Pues ahí tener los videos Que Que no he subido Que no les he subido Y que pues me parecen buenos Y que Los voy a guardar ahí Para editarlos Ya cuando formatee la PC Eh Estoy anotando los programas Y pues guardando los Los programas ¿No? Los instaladores Básicamente Porque Eh Porque pues Me da hueva ir A investigar Por video Por video Otra vez A buscar tutoriales nuevos ¿No? Para instalarlos Y pues simplemente Me guardo los cracks Ah Que dice Que dice Los instaladores Y todo eso Y pues ya este Para tenerlos listos ¿No? Para cuando lo formatee Y eso Eh Y estoy viendo Que guardar ¿No? Porque es como que Tengo muchísimas cosas Ahí en la PC Y Y como que no sé Que guardar Y que dejar Este Básicamente Eh No es tan difícil La cosa Pero Pero bueno Este En resumen Este video Recans De que quieres decir Que quieres decirnos Con todo esto Pues así es Estoy teniendo Problemas Este La inactividad Es básicamente Por eso Pues que Que no tengo No he tenido Muchas ideas Pero más que nada Pues eso ¿No? Que mis editores De videos Ahorita no sirven Este El Sony Vegas Pro No sirve El Adobe Premiere No me deja descargarlo Y este video Pues lo estoy editando Con un programa Que se llama ABC Video Converter Que Eh Principalmente Es para Bajar Yo lo usaba Para bajar Los videos de peso Pero tiene como que Un Un sistema De De edición Bastante Este Como Como les digo Este Bastante A ver Es que no quiero editar Este video Y no voy a hacer El corte Si se me va la palabra Y no se Que palabra Es la que se debería De usar Bastante Lamentable Así les digo Este Muy lamentable El El sistema De editor Que tiene Este programa Que se llama ABC Video Converter Eh Y con eso Lo estoy editando Ok Simplemente Eh Lo que hago con este programa Es subirle El audio De lo que estoy grabando Pues mi audio Normal ¿No? Y el del Minecraft Y le Le pongo la intro ¿No? Es como voy a editar Este video Bastante Fácil y rápido Y pues por eso No lo ven editado Ok No es porque no quiere editar O no tenga ganas De editar No es Es que Voy a formatear mi PC Porque ahora Los programas de edición No me sirven Y además de que mi PC Pues ya Últimamente me ha estado Dando más problemas ¿No? Algunos problemas Como el Minecraft Que Me estaba yendo mal Lagueado Ahorita ya se me solucionó No se porque O sea Creo que fue Este Ahorita ya me está yendo bien Como ven Me está yendo a 400 FPS Y si vieron mi Mi video anterior El del Blue and White Este Un video que he subido Una review Me estaba yendo como A 30 FPS O sea Bastante Bastante feo La verdad O sea Mucha gente Si se dio cuenta Y me Y me preguntó Que que le estaba pasando A mi PC Y pues era eso No se que Yo creo que era Porque ya se había saturado La RAM Por tantos problemas Que tenía abiertos Y pues ya Ya le cambié Algunas cosas Y ya me está yendo Como antes Me iba Ahora si O sea Me va hasta 600 FPS Y tengo 4 chunks Ahorita Pero Igual Si los pongo a 8 Me iría igual Yo creo De hecho voy a hacerlo Miren Vamos a dejarlo a 10 Y pues me va casi igual No casi igual Y pues última Duelecilla Compañeros Solamente les quería Pues platicar Mis penas Mis problemas Pues para que me entiendan No porque ¿Por qué tanta inactividad? ¿Por qué Recans no sube videos? O sea Queremos videos de Recans También algo más que decirles Que ya tengo una webcam Así es compañeros Así que si quieren Que ya traiga 2.0 Dejen su suculento super like Los que ya llegaron A esta parte del video Comenten ¿No? Comenten Si quieren que ya haga 2.0 ¿O qué? Este Quiero traer también Directos en 2.0 Por Twitch Para los que no saben Que hago directos Ahí pues El link Este Siempre se los dejo En la descripción Para que vayan a apoyarme después Ahora Ahora mismo No tengo un internet Muy bueno Pero pues con eso Estoy streameando ahora Este La calidad no es la mejor Pero pues Ahí algo es algo Con algo se empieza ¿No? Y pues nada Este vato me rectió Ok Lo quemamos Uy 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 Lo voy a intentar Arrojar a la lava Al vato Ok Uff Ok 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 Not bad Not bad guys Not bad guys Eh Y tengo un highlights Preparado Compañeros Así es Este De hecho Ese era El video Que les quería traer Antes de este Eh Pero fue cuando Con el que me ocurrió O sea Ya Ya te siento que el video Ya está salado Algo Porque O sea No 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 Llevo Horas Intentando resolver Estos problemas Del Sony Vegas La verdad Que Eh Pues ya Ya intenté Todo Este Y no 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 encontré Solución Y pues es Es por lo que Obté Formateo Y eso ¿No? No GG Uy Lo dejamos de 0.4 Bueno No importa GG Compañero Eh Nada Espero que les haya gustado Este video Dejen su super like Síganme en twitter Arroba Super recans Eh Y bueno Pues esperenme tantito Que Que ya voy a formatear la pc Voy a traer nuevo contenido Y Y más épico Porque ya pues Voy a tener mi pc a full Este Así que voy a Voy a poder Este No sé Grabar Los videos a 1080 Y todo Incluso ya voy a grabar Los videos a 1080 A 120 fps Para renderizarlos A 120 A 60 fps Para que se vayan hermosos ¿Ok? Así que pues nada Espero que les haya gustado Dejen su super like Síganme en twitter Y pues nada gente Dejen su super like Eh Ya Ya volveremos con todo Pronto Y nos vemos en un siguiente video Adiós Bye Chau